La Lombardía Italiana Y las cabras y las ovejas No sé papá, las deje ahí Ve, búscalas Yo estaba andando macas así chiquitos, pequeños Ahí mi padre me acogieron que quede acá Ahí conocí a ella Como no conocíamos nosotros antes, madrecitas Tenía miedo De ahí me dijo, ¿por qué me tienes miedo? Me acariciaba Me conversaba Me regalaba caramerito Ay, me conquistó Ay, si yo también llegué a querer a ella Como mi mamá me trataba así María María No está María como ustedes María no ha regresado María María Vamos, vamos a buscarla Vamos Vecinos Vecinas Vengan Ayúdenme Mamá María ¿Qué te pasó? Mamá María se ha perdido Mamá María, ¿qué pasó? Mamá María no regresa Mamá María no regresa Pero ¿cómo? 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 Vamos a buscarle Ven hijita Vamos a rezar por tu hermanita Para que la vipincita no se devuelve Sí, mamá Madre de cabra Y no ha vuelto Cuidámonos Venganos por allá María 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 Organicémonos Tenemos que dividirnos Tenemos que dividirnos Sí, vamos Unos por allá Otros por acá Sí, vamos Por acá María 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 Te hemos buscado Toda la noche Y al fin Te hemos encontrado Venga Venga, venga ¿No ha tenido miedo? No No, papá ¿Por qué? Si tú siempre tienes mucho miedo No, porque aún conservó mi corazón La gracia de la comunión El Señor me ha custodiado Me di cuenta de que me había perdido Era de noche Era de noche y no veía nada Así que me ocurrió que aquí Rezé y le dije al ángel de mi guarda Que busque mis cabras y ovejas Gracias a Dios y a la Virgen Estás a salvo y te hemos encontrado Hija mía Hija mía Hija mía, qué susto nos has dado Nuestras oraciones han sido escuchadas Pero María ¿Te dio más miedo? ¿Perderte la montaña? ¿O lo del fuego? Mucho más lo del fuego Que tenía siete años Pero aún así Me protegió el Señor Cuéntanos, cuéntanos Vecinos Con Francisco Contramos a María ¡Pero Dios, María! ¡Te encontramos! ¡Adiós! ¡Qué felicidad! Gracias Y así corría el tiempo y la vida Entre sucesos impresionantes Y acontecimientos inesperados Entre ideales sublimes Y confidencias fraternas Con su hermana Catalina Hermanito Cuéntame ¿Por qué quieres irte tan lejos? Además necesitas de mucho dinero Por ejemplo Yo no me casaré Viviré aquí para el Señor ¿Por qué no haces tú lo mismo? Tú puedes quedarte en el mundo Yo no Yo tengo que ir Yo quiero ser religiosa Misionera Quiero estar junto a los leprosos Pero Puedes hacer mucho bien para este pueblo No Yo tengo que ir ¿Y quién te va a aceptar? Si no tienes ningún título, mi dote Ir a la hermana negra Servidora ¿O por tela? De hermana Lega Ni soñarlo ¿Y has pensado en la reacción de mi padre? De mi madre Y de nuestro párroco El señor Bartolo Estoy segura de que ellos No lo van a aceptar Sí, así es Pero lo que hemos hablado ahora No puedes decírselo a nadie Es así como la joven María Entre los quehaceres del día a día Sigue consolidando su idea de viajar por el mundo Como misionera Ay, este muchacho ¡Salciado! ¿Quién te enseñó a ir a dejar de ir a la escuela? ¡Ay! Es inútil que grites Ahora vuelves conmigo y ya veremos ¡María! A ver si eres bueno Porque para malo Quieres un largo rato Perdóname Pídale perdón a nuestro buen Dios Perdóname, señor Ya me ha perdonado ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? Me he bajado la cabeza Mentiros María nació el 16 de febrero de 1883 Y cumplidos los 21 años María Auxiliadora le abre el camino Y es aceptada en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora Tras una dolorosa despedida de los suyos Se va a Turín y luego a Niza Después de unos días Su ilusión se ensombrece por la nostalgia de los suyos y de su pueblo A tal punto que repercute en su salud Y le produce graves dolencias Pobre niña Tal vez se equivocó en el camino ¿Será que tiene vocación? Gracias, señores, contigo Bendita tú eres el territorio de las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Tu reino con nosotros Más tarde Sería ella quien atienda a los enfermos con mucha devoción Buenos días, San María Buenos días, mi buena Marina ¿Cómo sigues? Yo no estoy bien Te voy a cuidar No te preocupes Confiemos en Dios y en María Auxiliadora Y te mejorarás Espero 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 Servir a muchos enfermos En tierras lejanas A los leprosos Ayúdame, señor San María Yo creo que tu misión No está con los leprosos Sino en las misiones del Ecuador ¿Qué dices, Marina? Mejor descansa Descansa, hija mía Esta predicción al poco tiempo se cumple Ya que el Consejo General de la Congregación Decide enviarla a la selva de Ecuador Con motivo de los festejos de las bodas de oro del Instituto Y la celebración del Capítulo General de las Hijas de María Auxiliadora en Italia Hay una significativa representación de hermanas de todo el mundo La inspectora del Ecuador, Sor Carolina Mioletti Organiza entusiasmada una nueva expedición misionera al Ecuador También integrada por Sor María Troncati Después de una larga travesía de 22 días Hacen escala en Panamá Y se enteran que en el Ecuador Se pone veto a la entrada de religiosos y religiosas al país Tras una solicitud de Sor Mioletti al presidente Tamayo La misión logra ingresar al Ecuador La expedición misionera ancla en Guayaquil Y emprende que el viaje hacia la serranía Por ferrocarril y a caballo Llegan a Chunchi Sor María Troncati, con sorpresa para ella Es nombrada directora de la Casa Provincial Por un año, hasta su ingreso a las misiones Cumplido este periodo Llega la hora de emprender el viaje al oriente Su sueño anhelado La marcha, que duraría 34 días Se inicia en Cuenca el 2 de noviembre de 1925 El grupo de valientes misioneros Prepara la arriesgada travesía La marcha, que duraría 34 días 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tú, jurando, mija! ¡Tú, hamacas, pasando! ¡Amoe! ¡Marao, cuingamga! ¡Más ya estás, amue! ¡Tú, balas sacando! ¡Nosotros, a todos, ayudando! ¡Amoe! ¡Tú, azcúmga! ¡Tú, no curando! ¡Tú, no pasando! ¡Amoe! ¡Marao, cuingamga! ¡Más, matáronme! ¡Amoe! ¡Aquíndenme! ¡Aquíndenme, gá! ¡Fuare! ¡Fuare, fuare, fuare! ¡Má, má, má! ¡Fuare! 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 La niña está salva Esta es la bruja, más bruja, de todas las brujas Y nosotros ayudando mucho El primero de diciembre de 1925 Salen con dirección a Macas Delante de los misioneros van los Shuar Por caminos y accesos difíciles Traen consigo la imagen de la Virgen María Poco antes de llegar a Macas Se encuentran con una delegación de autoridades Que les dan la bienvenida Llegar a Macas Representa para las hermanas Un verdadero desafío Se trata del salto a un espacio Totalmente nuevo La cultura Shuar El desconocimiento de un idioma La población colona Y la falta de caminos Bueno hijas Aquí las dejamos Hasta pronto En la colina sagrada Hoy catedral de Macas Se quedan las tres jóvenes hermanas En un llanto incontenible Al ver alejarse lentamente A las personas queridas Con quienes han convivido Experiencias únicas e inolvidables No nos queda más que ponernos a trabajar Dejar las lágrimas Sí, sol troncate Tenemos que animarnos los tres Sí, ya nos dejaron Y ahora las culebras van a venir de noche Y así es oscuro No, las culebras no vendrán La Virgen nos va a proteger No se preocupe Poco a poco Se insertan en su nueva realidad Estudian el idioma Shuar Visitan a las familias En las comunidades Mientras curan a los enfermos De cuerpo y espíritu Además fundan Los centros de la misión En los designios de Dios La misión de las hermanas Se ve enriquecida Por la presencia De la señorita Mercedes Navarrete Quien es el vínculo Entre el pueblo Y las hermanas Además sirve de intérprete A los Shuar Acompañándoles Con su incondicional ayuda Desde diciembre De 1960 Recién ordenado sacerdote Los superiores Me mandaron a su Cuba Ahí fue que yo la conocí Durante nueve años Hasta su muerte Y ella Como una buena madre Siempre se interesaba Por la labor Que se realizaba Con los nativos Shuar Porque ella Prácticamente Se consideraba Como la madre De los Shuar De los indígenas Ani, Ani Está muy bonito Son María He huido Mi padre muerto Y mi madre ahorcada No quiero volver allá Yo soy Jan Bauchi Sí, Jan Bauchi Quédate aquí En la casa de la vida Madre María Yo también quiero comer La blanca hostia Te preparo primero Te bautiza Y luego Con la blanca hostia ¿Sí? Con los odios Que Dios está en mí Y Olivia Jamás podrá hacerme daño Y podré contarles A otros Lo hermoso Que es estar aquí Con las madrecitas Tenemos una compañera Nueva Buenas tardes Buenas tardes Ah, usted está aquí Qué bonito vestido tiene Ven a ver Donde duermo Don María ¿Cómo que el doctor Cure la herida? Han echado una laza En el estómago Una ¡Infiel! ¡Infiel! Don María Te me ha robado A mi hija Búscala Nosotros nos robamos ¡Infiel! 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 Mi mamá me pega Mi papá también ¿Dónde estuvieron? Detrás de los dos limos De los plátanos ¿Por qué han hecho eso? Es que en tía Quiere quedarse con nosotros Bueno, veremos Vamos Ayúdete lo que dice Ayúdete lo que dice Buenas noches Buenas noches Sal María Buenas noches Le di a mi hija Que está acá Déjala Aprenderá muchas cosas Y luego Deja estar a tu casa Pero nos promete Que no lo mandará A otra tierra Ni le venderá A los blancos No Te lo prometo Te lo prometo Deja así Entonces hija mía Quédate con la sol María Troncate Gracias papá Con la madrecita Aprenderé muchas cosas Bonitas Y volveré a casa Bueno Don María Gracias Así se inicia La acción Misionera Con el internado Al cual van llegando Poco a poco Otros niños y niñas Así el gobierno nacional Las autoridades Y la prensa Reconocen los prodigios Realizados Por las hermanas Salesianas En la educación Y particularmente A Sor María Troncati En el campo De la salud Cuyas estadísticas Hablan de centenares De curaciones En el oriente Ecuatoriano Yo le conocí Más que nada En la botica Porque ella tenía Una botica Que yo creo Que hasta ahora Conservamos Algunos recuerdos De esa botica Y era la doctora De todo En el pueblo Pocos habitantes En ese entonces Pero ella Era la negada Doctora En las extensas Llanuras de Sucúa Se levanta El hospital Pío XII Construido por la urgencia Y la necesidad En esta parte De la Amazonía A fin de dar Alojamiento Asistencial A todos los enfermos Que acuden Provenientes De varias partes Augusto ¿Cómo te sientes? No se me ve Bien Dejame Vamos a cuidarla Vete la vuelta Para ver las costillas Aquí tiene tu medicina María auxiliadora Vete un beso Y esta le vamos a poner En su costilla Y don Bosco Te va a curar La columna Vete un beso A la columna Del temprano Y ahora Te quedas Quietito Hasta que yo Te lo diga No te muevas San María ¿Cómo te sientes? Muy bien San María Sí Haz la prueba De sentarte No me duele nada San María Es un milagro Me curré La Virgencita Me ayudó Alsa los brazos Qué bien Gracias a Dios ¿Ven lo que hace la Virgen? Sí Lo que hace Dios María auxiliadora Y don Bosco Que están curados Mañana Con el sol De la mañana Un buen baño En el río Y una nadada Muy bien San María Va a ser lo que usted me dice Y a usted va a ser Sí 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 No importa la hora Sí ¿Dónde está tu mujer enferma? Aquí nomás, aquí nomás Vamos Qué oscuro, prendamos una velita No tengo vela Yo, yo tengo Espera Detenido ¿Dónde es tu casa? Por aquí es Soy María No te voy a hacer ¿Y ahora qué hago? Oh María Virgen Poderosa Grande e ilustre defensoras de la iglesia Un perrito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Caricela, caricela Vamos Vamos, vamos Vamos Hermana, soy Carlota Mi hermano directora Mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Dale de comer al perrito que me acompañó desde abajo No está el perro ¿Dónde está? ¿Dónde le dejó? Sor María Troncati Sor María Troncati Era muy amiga de mi papá Porque mi papá fue el que le trasladaba desde Macas a Méndez Al lomo de mula Entonces yo conocía mucho ya a Sor María Por lo que mi papá conversaba de ellas De los viajes De lo doloroso que eran los viajes Porque de Macas a Méndez hacían por lo menos, a vez, tres, cuatro días Y en puro lodo Que los animales que les transportaban A veces se quedaban hundidos en el lodo Estos hechos extraordinarios en su misión evangelizadora No le quitan la ternura La sensibilidad El afecto hacia los suyos Las cartas de Sor María Revelan la riqueza de su vocación misionera Y de su fecunda maternidad espiritual En la fotografía que les envío Está mi chiquito Schwab Que lleva mi apellido Se llama José María Troncati Por eso es también mi hija Con todo cariño María Muchas veces llaman a Sor María Para ir al otro lado del río A curar a los enfermos En una de sus salidas A José María Se le ocurre irse con ella ¡Aguien! ¡Ah! ¡Ah! Madrina, ¿qué dice el río? El río dice que el tiempo pasa y la muerte se avecina, Josito. Madrina, ¿qué dicen los pájaros? Los pajaritos dicen que seas bueno, porque pasa el tiempo y la muerte viene. Madrina, ¿qué dicen los árboles? ¿Qué dicen las selvas? La selva dice que seas bueno, que te portes bien, porque llega la muerte. Madrina, yo no quiero morir. No, Josito, no vamos a morir, porque tú eres un buen niño. José María, adoptado por Sor María Troncati con su apellido, por las circunstancias de su nacimiento, es objeto de su predilección y responsabilidad. Más tarde, José María da un giro por el camino del Evangelio en agradecimiento a todo lo que han hecho por él en el nombre de Dios. En la misión de Sucúa, que ya están los salesianos, se funda también la Casa de las Hermanas en 1942. La directora de Macas, Sor María, dirige también esta pequeña comunidad. Los salesianos despliegan aquí una fecunda y floreciente acción misionera en favor de los joar. ¡Viva su sol María! Ya llegamos a la región. ¡Viva su sol María! 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 de estar aquí en esta misión. Aprenderé todo lo que usted sabe para ayudar a curar a los enfermos. Yo, en cambio, me voy a dedicar a enseñar a las niñas las primeras letras, a las niñas Shuar, sobre todo, y a las colonas también. Y mientras tanto, les voy a enseñar la catequesis a través de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. En cambio, yo me voy a dedicar a las niñas, sobre todo, preocuparme de las niñas Shuar para enseñarles a coser también llevarles al río, estar con ellas, irnos a la chacra, jugar con ellas en los recreos, estar con ellas, acompañándolas siempre. Y nosotros también nos iremos al río. Eso es. Y con los frutos cultivados por Sor Victoria, prepararé una exquisita comida para todas. Gracias, Sor Blanca. Gracias, Sor Blanca. Aprovechemos esta oportunidad que nos da el Señor. Porque como nos dice Sor María, el tiempo es tu navío, no tu residencia. También escuchamos cada día que un apóstol, una misionera, es un cariño lleno de Jesús, de vida y de oración. Yo me siento feliz, hermana. Cada uno aporta lo mejor que puede. Esta sí es la casa del amor de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Haremos de nuestra comunidad un cenáculo, capaz de cambiar el mundo. Con la ayuda de Dios, de María Auxiliadora, de Don Bosco, Madre Mazarello, tenemos de verdad una casa de Mornés, la casa del amor de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Lindo! Los misioneros, para ser eficaces en su labor, necesitan de una fe inquebrantable, de un espíritu de renuncia y sacrificio, no comunes, de una santidad y una pureza a prueba de fuego, que les haga capaces de aniquilar las fuerzas del mal. Sor María, mi papá está borracho y quiere pegarle a mi mamá. Voy, voy enseguida. ¡Sor María! ¡Vamos! 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 Amén. 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 ¡Sor María! ¡Sor María! ¡Sor María! ¡Séptame! ¡Llémame aquí! ¡Yo quiero estar con ustedes! ¿Qué le parece, doctor Teresa? ¿No será demasiado legal aquí? ¿Se puede escapar? ¡No! ¡Yo no escapando! ¡Yo aquí estando con ustedes! Hagamos la prueba, Sor María. En nombre de María Auxiliadora, ha de resultar. Bueno, hagámele. ¿Por qué está tan triste, mamá? No te veo sonreír. Porque allá en la selva, Ivens me perseguía de noche. Dios, no puedo dormir. Ivens, no se separa de mi nada. Y quiero ahorcarme. Yo no quiero gritar aquí, porque soy nuevo. Cuando se te aparezca, diga, Jesús, María, José, ayúdenme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me recuerdo un accidente que sucedió allí a un señor, cuyo nombre no me recuerdo, pero el apellido era González. Estaba en su casa preparando la miel en una de esas pailas grandes. Y no sé cómo se resbaló y se cae en la paila. Se quema y la pobre gente, los familiares de manera especial, no sabían qué hacer. No había medicina. No había médicos. Y entonces corrieron allá a pisarle a San María Troncate. Ella nos reunió a la comunidad y dijo, ustedes van a orar, ustedes van a pedir a Dios, porque lo que vamos a hacer no es cosa fácil. Pero tengamos fe. San María Troncate buscó una poma de yodo, una poma grande. Ese yodo lo habían preparado ellas mismas porque conocían, ¿no? Conocían mucho las hierbas y, bueno, tenían allí guardada. Entonces, enseguida vino a decirnos que vayamos a traer plumas de gallina. Le pasaron, o sea, como decía una especie de barrido, todo el cuerpo con el yodo. Ese señor gritaba, se desesperaba, lloraba, pero supo resistir. Pero luego, poco a poco, él fue sintiendo alivio y se iba cicatrizando en una forma que, después que pasaron algunos meses, ya no tenía señales de haber sido quemado. Ese anhelo de San María de verle que esté sano, de verle que ni siquiera tiene un recuerdo, diríamos, de su cuerpo, de aquella quemazón que tuvo, todo eso nos llenaba de asombro, ¿no? Sucúa, 4 de julio de 1968. Los colonos incendian la casa de los sacerdotes salesianos. El 5 de agosto de 1969, Sor María en compañía de Sor Carlota van juntas a la fiesta de la Purísima de Macas. Allí, Sor María le hace una gran revelación. La Virgen, la Purísima, le había hablado. Yo no saldré de su cuarto. Me voy a quedar aquí. Ay, no, Sor María... Mi cadáver va a quedar bajo el manto Mi cadáver va a quedar bajo la Virgen Inmaculada Y nadie me va a tocar Promete que no va a decir a nadie lo que te diga No su armaría, lo promete y le guardaré el secreto Es que los suardes Cusucua y los colonos están en el estado Están en pelea entre ellos Se necesita una víctima para que vuelva la paz y la armonía entre ellos Por eso yo me ofrezco víctima Al señor, ¿qué te parece? Ay no, su armaría Eso, ¿por qué no le dice a su confesor? El incendio nos privó a nosotros de todo lo que poseímos de personal Yo me salvé botándome de un balcón que daba la plazoleta de la iglesia Me salvé con pijama de noche, un vividí y con un tapete que había encima de la mesa de la biblioteca Y la anciana hermana, ya 86 años, va a la ciudad, al pueblito, hace abrir los negocios y compra todo lo que podíamos necesitar Ella sabía, por ejemplo, que a mí me gustaba la cerveza Y cuando, por ejemplo, después del incendio íbamos con Monseñor Gabrieli Porque el padre Bota, inspector, nos mandó a Manta para descansar un poco Ella me trajo un sobrecito y dice, mire, llévase esto, le servirá para que se compre una cerveza Y así cuando viajaba a Quito o cualquier otra ocasión Siempre me llamaba, me entregaba un sobrecito y dice, cuídese por favor Es para lo que pueda necesitar Si esa generosidad, esa bondad, era proverbial, no solo conmigo Sino con todos los salesianos que éramos, que estábamos entonces en la misión de Sucúa El 21 de agosto, Teresa Tan Camash, esposa de Miguel, presidente de la Federación Shuar Habla con Sor María en la misión de Sucúa Sé que te vas a Quito, a los ejercicios espirituales Sí Y te traje estos huevitos que te sirvan algo, Sor María Gracias, Teresa, no debía molestarte mucho ¿Y por qué? ¿Cómo siguen los asuntos de la Federación? No hay nada especial, Sor María No se preocupe de eso, no va a pasar nada, Sor María Créeme, Teresa Yo quiero morir antes que suceda otra vez cosa desagradable Imagínate, matar a los padres o a tu marido No, Sor María, no va a pasar eso Porque Miguel está en Lima Se va a quedar un mes al día, Sor María Mi buena Teresa Pórtete bien en estos tiempos que estás sin Miguel Procura ser la misma de siempre Yo presiento que voy a morir pronto Me ofrecí a Dios Pero mi cadáver quedará aquí No, Sor María, no sucederá eso Es preferible que moramos nosotros Porque la queremos tener a usted aquí Pero desde el cielo, yo voy a pedir mucho por ustedes y por todos Sor María, denos su bendición Con mucho gusto Adiós, Sor María ¡Ahora, Roma! Adiós, Teresa Hasta pronto, Sor María A la semana siguiente Sor María, desde su cuba, llama a Sor Pierina y le dice Todo ha terminado La víctima se ha ofrecido Y el Señor la ha aceptado Sor Pierina, profundamente impresionada Se desata en llanto Sor María, aquí en la maleta le estoy colocando toda la ropa que usted necesita para su estadía en Quito Gracias, Sor Carol ¿Qué tiene en sus manos? Un frasquito de lísir Lo preparé para Sor Dominga Le gusta mucho Espérese un momentito Sor María, ¿sabe? Hay un inconveniente para llegar a Quito ¿Qué sucede? En la vía del Pastaza hay un derrumbe Y son muchos kilómetros de derrumbe Entonces, ya no puedo ir a hacer los ejercicios espirituales Me voy a quedar aquí No, vea, Sor María Usted vuela por San a Cuenca Usted va a Cuenca, descansa, duerme bien Y mañana por la mañana a Quito Ya voy a comprar los boletos Es que yo no quiero viajar en San ¡Qué horror! ¡Qué horror, Sor María! Usted tiene miedo ¡Miedo de morir! Pero vea, el inspector viaja siempre en San Es que quisiera ir en Tao Bien, voy a comprar los boletos en San Es que hasta Quito cuesta mucho el avión Pero, Sor María, su vida para nosotros vale mucho más que todo el oro del mundo Así que, obedezca Bueno, está bien Obedezcamos ¡Diámine! ¡Eh, Cosima vele! ¡Muerto vele! ¡Anda, Cosme! Buenos días, perdón un ratito ¿Hay pasajes en San? No, está... ¿En Tao? Listo, gracias Gracias En Tao hay pasajes Compremos en Tao Bueno, mejor Porque a Sor María le da miedo volar en San Voy a comprar en Tao Listo, siga Me espera un momento Siga, sí Buenos días Buenos días Unos tres pasajes para Cueca ¿A qué hora sale? Sare a las nueve y cuarenta y cinco No, ya Nueve y cuarenta y cinco Sí, nueve y cuarenta y cinco Ya, gracias 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 Sor Carlota, ¿por qué lloras? Porque se va usted, Sor María No, pero vuelvo pronto Voy a volver muy pronto, ya ves No se preocupe, Sor María Yo soy llorona mismo Adiós, Sor Blanquita Adiós, Sor Carlota Cuídate mucho Que les vaya lindo Gracias Adiós, Sor Imelta Por favor, cuida a los enfermos Y a las niñas que se preparan Para la primera comunión Por favor Así lo haré Adiós 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 Y no te olvides de dar una miradita Al huerto y también al taller Con mucho gusto Con mucho gusto, Sor Blanquita Chao Cuídate mucho Adiós, Sor Carlota Adiós Vamos, si no se apuran Perdemos el avión Vamos, vamos Perdemos el avión ¡Gracias! 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 ¡Soguenos! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se cayó! 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 A ver que voy a ver qué pasa. Atención, atención a toda la provincia de Gorona, Santiago y a todos los salesianos y salesianas. Comunico esta triste noticia. Acaba de morir Sor María Troncati. En un accidente tentado. Así se cumplió el fatal accidente, según la predicción de Sor María Troncati. Su fin había llegado. Sor Blanca y Sor Imelda sobrevivieron, así como los pilotos de la nave. El dolor por la partida de Sor María Troncati fue inconmensurable. Su cuerpo sin vida es trasladado al hospital de Sucúa. Los problemas no decidieron agotar. Se acuerdan toda la campsita y en el pez, pues se acabó de ir a la actitud. El dolor por la partida de Sor María Troncati fue como los pilotos. Prueba sí, la guitarra se acuerdan. Se acuerdan de la escuela de la ciudad de Sor María Troncati. mi señora cuando estaba ahí me vino a avisar ella y si ya perdimos madrina se lloraba entonces qué vamos a hacer ella está el paraíso yo le dije aquí vamos a algún día vamos a conocer avancemos donde cuando moramos donde encontraremos o no encontraremos ante el médico del hospital que no es que era muy inclinado diríamos o simpatizante con nosotros cuando debía hacer la autopsia él dijo yo no me atrevo a hacer la autopsia a sor maría troncate y no la hizo presentó el informe como si hubiera hecho o sea también es un signo de la veneración que la gente y en este caso un médico del hospital tenía para con sor maría Sor María, heroica e incansable misionera, tu ejemplo quedará en nuestros corazones. Este sol se ha apagado para nosotros. Adiós, María, adiós. Va apagándose el día como lo ha hecho la vida de Sor María Troncati. Toda la naturaleza entona un himno, una sinfonía de gloria, de gracia y alabanza al Creador por la misionera que entregó su vida por sus hermanos en la selva ecuatoriana. La selva milenaria ecuatoriana jamás suspenderá el llanto por el vuelo sin retorno de Sor María Troncati y que hoy se ha convertido en el himno de alabanza y gratitud perenne al ser que llenó de luz y esperanza, que inundó de evangelio la floresta, que disipó pesares, que llenó vacíos, que enjugó lágrimas, que alivió y curó todo dolor. Y los hermanos salesianos jamás dejarán de recordarla con mucho cariño filial y fraterno. Este personaje ha sido, es y será siempre, Sor María Troncati Rodondi. La salesiana misionera infatigable, la madre de los huérfanos, la confidente leal, la médica y enfermera, la mujer equilibrada y heroica, la hermana cariñosa, la abuelita tierna y solícita, la religiosa auténtica, capaz de irradiar serenidad, de dramatizar y simplificar los problemas, en actitud de servicio siempre abierta, dispuesta a extender la mano y a servir a todos en nombre del Señor Jesús. Sor María Troncati Rodondi, 1883-1969 Sor María Troncati Rodondi, 1883-1971 Sor María Troncati Rodondi, 18 glandular, la stamina y marriages home Rosie Bosh, 1962-1969 Sor María Troncati Rodondi, 1883-1979 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo que ella ha sido en nuestras misiones, junto con sus hermanas, no cabe ninguna duda. Ha sido el centro de la unidad de todos, misioneros, misioneras. Para mí, ella fue, puedo decir, mi paño de lágrimas, porque yo era joven, ganas de hacer y a veces me equivocaba, me iba mal. Entonces iba donde ella a contarle. Ella siempre tenía su palabra de ánimo, de que desdramatizaba la cosa, ¿no? Ella siempre tenía una palabra de fe, siempre. Gracias por ver el video.